Tiene información de este policía del municipio de Rayones que está siendo investigado por asesinato delante. Está de vuelta a su casa a pesar de que su mamá desafortunadamente perdió la vida. Claro, y sobre todo en épocas como esta. Por supuesto, será difícil para la familia, pero bueno, el milagro ya está hecho. Ahí está, y escuchamos incluso al padre, a don Sergio, decir, bueno, pues esto continúa y vamos a estar juntos en familia. Ya Jessica recuperándose y es Navidad, así que dentro de todo lo malo, pues hay cosas muy rescatables. Noticia buena como esta. 4040-4300, la línea directa de las noticias. Muchísimas gracias por todas sus llamadas, es importante su opinión, su comentario, pero por supuesto sus denuncias. Claro, y antes de irnos a la pausa, una probadita del pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Porque vaya que ha sido protagonista este frío, Maite, platícanos.